¡Mamá! 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 Vamos a hacer esto lúdico y rápido. Vea cómo va a ser para que nos dejen pasar. A ver banda, hagan aquí las porfanas. ¡Mamá! ¡Aquí las porfanas! ¡Mamá! 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 Y vamos a pasar las piendas a pasar la porra a ver cuánto le juntamos. ¡Venga poli! ¡Duro! ¡Eh! 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 A esos compañeros que están haciendo actos de provocación... ¡No caigan la provocación camarada! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo tienes, ya wey! Ya cabrón ya basta que ya lo tiene tranqui, tranqui salen de nosotros salen de nosotros salen de nosotros ya me entendí que enrique venga enrique no que chingues enrique enrique y y y y y y y y Bueno, hay dos madres güey, con cuidado, hay dos madres. Ahorita te topo güey, estoy sacando tomas, acá ando en la mera línea güey, acá en la mera línea, pero no hay pedo, derecho, mercado güey, mercado, acabando el tenora, si güey, ahorita te topo, ahorita te topo, si adelante. Ya relax güey, ya lo tienes. Gracias. 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 Gracias.